Hola, soy Luis Andresina y quiero compartir con vos esta historia, escucha bien. Llegué aquí a Obrero del Surco allá por el año 2009, incentivado por el mundo agroecológico, por la producción orgánica. Una de las aristas, uno de los ejes productivos de la organización Obrero del Surco es la agroecología, la horticultura. Y bueno, de ahí empezó mi vida militante, aquí en la organización. Y bueno, de ahí es donde tuve la posibilidad de conocer, de articular a INCUPO, el Instituto de la Cultura Popular. En un tiempo fue contención, luego fue formación y bueno, en eso de la contención y de la formación nos hicieron dar cuenta de que éramos sujetos de derechos, de que no solo eran campesinos o ex cosecheros de caña azúcar y algodón, sino que también que vivían en zonas rurales y que en donde vivían tenían que tener derecho al agua, derecho a la vivienda, como cualquier habitante en cualquier localidad del país, digamos. En INCUPO hace 50 años que estamos mejorando la realidad de la gente que más necesita. Doná ahora y ayudanos a seguir haciendo historia.